La resbalada está bacana La bajada es la que me va a gustar Niña, niña, ¿qué va a hacer? Voy a bajar Cuidado con el culo, ¿no? Pero el otro lado está La selva La selva Santa Emilia Estamos Pero estamos aquí De la selva Y hay una garrucha Pero solamente es para los No es para uno Sino para los cultivos Y nos estamos robando los plátanos Ay, no Nos regaló el dueño Yo soy el más juicioso Yo no he querido comer nada Pues porque eso no es mío Yo respeto mucho El dueño aquí Me dijo que yo sí podía ir Pero Pero abajo Llega uno porque Estaba en el camino Angelito Pero ya vieron Cómo pueden descender más fácil Yo ya quiero ver Cuando monte una la bicicleta Por allá Siga la línea Siga la línea Siga la línea Siga la línea nomás Siga la línea Siga la línea Gracias. 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 La mantequita encima sí que queda lista. Y le pongo la rosita y la carnita ahí para que lo remoje. Estamos de nuevo en el campo subiendo. Aquí nos tocó parar porque Alquimedes no da más. Mírelo ahí. ¿Ves? Ajá. Ya. Por supuesto. Estoy tripando las picadoras de los zancudos. Y Adriana, mírele el culo. no por Dios